Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México, la empresa del sector educativo Innova Schools México, reconocida internacionalmente, informó que invertirá hasta 120 millones de dólares para la construcción de 15 a 20 planteles en el Estado de México durante los próximos 5 años. Esto para que los estudiantes mexiquenses cuenten con opciones para comenzar o continuar su formación académica bajo estándares de calidad. Este proyecto, además de ofrecer oportunidades escolares a niñas, niños y jóvenes mexiquenses, prevé crear entre 1.800 a 2.400 puestos de trabajo. En el Salón Guadalupe Victoria, de la sede del Poder Ejecutivo Estatal, el gobernador mexiquense agradeció a los directivos de esta empresa la confianza depositada en la entidad y por compartir el compromiso para brindar bienestar a las familias y más oportunidades a las niñas, niños y jóvenes mexiquenses. En la reunión se destacó que la educación es fundamental para este propósito, ya que reduce desigualdad, fomenta la tolerancia, la equidad y el respeto y fortalece las habilidades, destrezas y conocimientos de las futuras generaciones. Ante Francisco del Valle Perochena, presidente del Consejo de Administración de Innova Schools México, el monetario estatal indicó que la suma de esfuerzos de los sectores de la sociedad ha sido fundamental para superar retos con el sector educativo estatal, particularmente los derivados de la pandemia, por lo que en unidad se continúa trabajando para brindar a las y los mexiquenses oportunidades educativas que se merecen. Cabe mencionar que Innova Schools es una de las instituciones educativas más grandes de Latinoamérica, es considerada líder de educación a nivel mundial. Durante más de 10 años ha consolidado su modelo educativo como uno de los mejores en sus 68 campos desplegados a lo largo del continente, más de 55 mil estudiantes han encontrado la oportunidad de prepararse con innovadores planes de estudio. Su modelo educativo bilingüe se basa en que los estudiantes sean los protagonistas del proceso de aprendizaje y desarrollen capacidad de colaborar, investigar, debatir y así construir conocimiento, lo que permita que cada alumno vaya a su ritmo y se promueva el desarrollo de habilidades sociales y colaboración educativa. Por su calidad, oferta académica y accesibilidad, cerca de 2 mil estudiantes están inscritos ya en alguno de los cuatro campos que Innova ha construido en Tultepec, Coacalco, Ecatepec y Coahuiliclanizcali. De manera adicional, Innova Schools trabaja ya en la construcción de siete campos más, cuatro de ellos en el Estado de México, uno en Tecámac, otro en Atizapán de Zaragoza y para el 2023 se abrirán los otros dos en Zumpangüe o Huetoca, para que los estudiantes mexiquenses cuenten con opciones para iniciar o continuar su formación bajo estándares de calidad. Innova se propuso construir de 15 a 20 planteles en el Estado de México durante los próximos cinco años. En el evento estuvieron presentes Cristian Aparicio Ramos, director general de operaciones de Innova Schools México, así como los secretarios de Desarrollo Económico y Educación del Estado de México y el director general de Atención Empresarial.